Frutas de mayo. Lista de frutería en mayo Frutas de mayo y lista de frutería en este mes, para que conozcas lo que puedes comprar y las frutas deliciosas que puedes consumir. El mes de mayo, a diferencia del mes de abril, en el que te hablamos sobre las diferentes frutas de abril, se caracteriza principalmente por ser ya un mes en el que la primavera ha comenzado. De hecho, se trata de un mes en el que prácticamente podemos decir que la primavera se encuentra en su máximo esplendor, regalándonos hermosas vistas y aromas simplemente magníficos. Dentro de una alimentación sana, variada y equilibrada, el consumo de frutas es fundamental a la hora de cuidar nuestra salud, y sobre todo a la hora de aportar a nuestro organismo la mayoría de los nutrientes que necesitamos cada día para funcionar de forma correcta. Como sabes, las frutas son especialmente ricas en vitaminas, minerales, agua, fibra y antioxidantes. Además, determinadas frutas aportan a su vez otros nutrientes beneficiosos para nuestro organismo, como es el caso de los betacarotenos o las pectinas en las manzanas. La fruta de temporada es una opción excelente y maravillosa de disfrutar de las diferentes frutas que encontrarás casi de manera exclusiva durante un periodo de tiempo determinado. Aunque, eso sí, también existen otras frutas que puedes encontrar durante prácticamente todo el año, como las peras, manzanas o los plátanos. Por todo ello, si te gusta la fruta y deseas conocer las frutas de mayo, a continuación te exponemos las diferentes frutas que podrás encontrar en este mes. Las frutas de mayo, aguacates albaricoques cerezas ciruelas fresas limón kiwi manzanas naranjas nísperos peras piña platanos pomelos sandía.